¡Jeje! ¡Y boom! ¡La mini pala! Juegan los bailes y te ve en tu mini pala Como el de los tirones que te quieren bien además Para cómo te miras Ya no quiero que me pongas tu palita ¡Ay, corazón! Amor mío, corazón de otro ¡Eso sí! Yo no quiero yo bailar Si no bailas pegadito Porque todo te está viendo Lo corto tu palita Yo no quiero yo bailar Si no bailas pegadito Porque todo te está viendo Lo corto tu palita ¡Ay! Cuando vayas a los bailes Me gusta el botón no es Porque tu mini palas La ventana es calmadita Mejor vende calmadita Y el pasito no se baile con palita No me gusta que los bailes Y te ve en tu mini pala Tómate los tirones que te quieren bien además Para cómo te miras Ya no quiero que te pongas tu palita La amiga María Ortizca Les son bienvenidos a Néter y Chacanaco María Gabriel, a bailar Eso, comadrillo Queremos seguir complejando la alegría De esta gente que está llegando A los amigos de Ciprés Ahí para un Lorenzo A bailar, a bailar Chunguita Chunga Llegó Para ti Góselo ¡Más allá! Y las ocho bailas, chunga Las ocho bailas ¡Uy! ¡Ja, ja! A los amigos de Azucena 1 La gente de Chepartish De Adiós, Pedrito Y esta sí tiene el sabor Con chorrito musical ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Chucar Se baila Chucar Sí, sí, sí Se baila Chucar Chucar Se baila Chucar Sí, sí, sí Se baila Chucar ¡Ya baila Chucar! ¡Échale, negrito! Pelopelito ¡Oye, hey! Sí Más su pelo ¡Oye, hey! Aguas, por ahí Aguas, San Rapazo Beyerá Quintare ¡Buenavista! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Chunga, eso era chunga Sí, 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 se baila chunga Chunga, eso era chunga Sí, 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 se baila chunga Eso, eso Para todos los presentes ¡Buenas noches, buenas noches! ¡A los amigos de Panchaló! ¡A los amigos de Santa Elena, Chichón! ¡Eso! ¡A los papadres de San Pedro! ¡Felicción! ¡Gernández! ¡Eso! ¡Felicción! ¡H zitten! Y como se baila Rosita, una putecita, eso. 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 Y como se baila Rosita, una putecita. Y como se baila Rosita, una putecita, eso. Y como se baila Rosita, una putecita, eso. Y como se baila Rosita. Y como se baila Rosita, eso. 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 Y como se baila Rosita. Y como se baila Rosita, eso. Y como se baila Rosita, eso. Y como se baila Rosita. Y como se baila Rosita, eso. Y como se baila Rosita, eso. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se quiere como te quise Tantas veces a dar la vida que no viste Y vueltos llamarte al recordarte Porque yo no puedo para olvidarte Hoy te sonrisa que yo no muera Donde yo me cuento la gara y por su alma Hoy te sonrisa que yo no muera Donde yo me cuento la gara y por su alma Y vueltos llamarte al recordarte Porque yo no puedo para olvidarte Y de la alegría que fue mi vida Cambio la noche y no puedo nada Hoy te sonrisa que yo no muera Donde yo me cuento la gara y por su alma Hoy te sonrisa que yo no muera Donde yo me cuento la gara y por su alma Donde yo me cuento la gara y por su alma Donde yo me cuento la gara y por su alma Donde yo me cuento la gara y por su alma Donde yo me cuento la gara y por su alma Donde yo me cuento la gara y por su alma Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Oye mami, mueve la cabecita Mueve la cabecita, mueve la cabecita Mueve la cabecita, mueve la cabecita Saca 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 la cabecita, mueve la cabecita Oye, 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 oye A ver, no me gusta, taletor Vaya, vaya Ahí, échale, fripo Por si tanto tuve, yo no fui a caminar Se lo hicieron, no pasó, yo no fui a descanjar Por si tanto mi tortuga, yo no fui a caminar Se reciba una pata, yo no voy a bachar ya Tienes que bailar, sí Saca la cabecita, ove la cabecita 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 Saca la cabecita ¡Eso, primo! Ahí va la gente, la línea de Cobulco, para el día de mañana Es el barrio San Juan, ahí haremos Y eso, damas y compañeros, en un precio de nueva música Y su compañero, soy Javier Cruz Alto Y a los amigos de Parejitas